Cuando dos almas se quieren Por más que se aleje No se podrá nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Que ahí solita La encontrarás Que valen flores Muchas carneñas y honrosa Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Que ahí solita La encontrarás Que valen flores Muchas gardenias Y un rosa Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás